Bien, mi nombre es Oscar Rojas Goitia, soy del anexo de Viaflor, distrito de Chucamarca. Bien, más antes, en esta zona donde está programado el riego tignificado, no tuvimos agua. Teníamos una agua temporal, o sea, quiere decir de enero a mayo. Ahora, con este riego tignificado, vamos a tener agua todo el tiempo para poder regar nuestros cultivos. Y nuestra meta es cultivar pastos asociados. Yo creo que a todos nosotros, los pobladores de Viaflor, nos va a cambiar muchísimo. En cuanto al ingreso económico, vamos a mejorar en calidad de vida, por decir, en el sembrio de haba o alberja, o el papa mismo, la papa chupamarquina. Va a ser más cotizado, ¿por qué? Porque vamos a sembrar todo el tiempo con el riego tignificado. Ya no vamos a estar con ese riego por inundación, porque eso perjudica nuestros cultivos, porque arrasa mucho el suelo. Entonces, yo estoy muy contento, mis pobladores, mis comuneros, estamos contentos por tener este riego tignificado. Yo creo que con esto, nosotros tenemos otras ideas, otras metas, y lo vamos a lograr, quizás formando unas asociaciones. Vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a llevar un poco más de ingreso económico a nuestro hogar, y con eso, de repente, tener una educación mejor para nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!